Tengo uno que es mi esposo, Javier Poza. Lucerito Mijares dejó boquiabierto a todo el público desde que reveló los nombres de sus crushes. Y es que luego de confesar su atracción hacia el hijo de Alan Thatcher y llenar de halagos a Javier Poza, parece que la cantante tiene la mira en un pez más gordo. Hablamos de peso pluma, a quien no solo le echó porras por sus buenos temas, sino que además dijo que admiraba su bonita energía. Y mencionó un conmovedor gesto que tuvo con él cuando recibió a un fan con parálisis cerebral donde dijo Híjole, no, 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 quiero que se case conmigo, lo amé, lo amé, lo amé. Sin embargo, Javier Poza ha sido el único quien ha contestado a sus innumerables halagos, mientras espera que peso pluma también responda. Lucerito, te amo, yo te mando un abrazo. Por otro lado, en cuanto a peso pluma, su expareja Dania Méndez hizo una reveladora confesión luego de asegurar que el cantante calza grande. Así como lo escuchan, la influencer dejó al aire que la exnovia del intérprete Jenny de la Vega tenía razón luego de decir que de chiquito no tiene nada. Luego Dania se rió y soltó una respuesta atrevida antes de retractarse y decir que no diría más para no perder sus otros compromisos. Pues, a ver, ¿cuál es el dicho, flaquito y desnalgado? Ay, no, ya no voy a decir eso, me van a quitar mis otros pegues. Muchachos, ya suéltenme. Concluyó Dania. No cabe duda que el mundo de las celebridades siempre está lleno de sorpresas y comentarios curiosos y Lucero Mijares y sus crushes no son la excepción. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo a Dianés Hernández cierra ciclos orgullosa de su infidelidad. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. Dianés Hernández